La verdad que dentro de este ciclo que nos ha tocado llevar adelante, que nos sigue tocando llevar adelante, que es la pandemia, estar hoy acompañando a su director de este Hospital Pasteur, que fue de referencia para toda nuestra región, para los 71 localidades que decía Sergio recién, también no solo agradecerle, sino demostrar la satisfacción, la felicidad. Lo describí y lo comparto, es una herramienta más. Otro sinónimo de ejemplo de trabajo de articulación, gobierno nacional, gobiernos provinciales, gobiernos locales y, por supuesto, las referencias de los hospitales sanitarios de nuestra provincia. Es una herramienta más que nos lleva a enfrentar el proceso con muchísimo más optimismo. Lo veníamos de alguna manera diciendo, ha sido grande el esfuerzo de todos los municipios, de todas las comunas, ha sido grande el esfuerzo de la población para seguir las recomendaciones médicas. Hemos tenido un número de casos que, si bien ha sido importante y nos ha puesto en el mayor de los esfuerzos, también sabemos que podría haber sido peor y por eso debemos agradecer no solo el esfuerzo de los médicos, del personal de seguridad, de la gente del área social, sino también el esfuerzo de cada uno de los individuos de nuestras ciudades, de nuestras localidades. Así que creemos que si viene una fase de mayor apertura, mencionados los cines, fueron los teatros, bien en las bibliotecas, bien en los museos, bien en los slots. Y en ese escenario, la mayor circulación en ese sentido la vamos a tener que seguir tomando con la responsabilidad y las recomendaciones porque, como bien decía el doctor Arroyo, el proceso de la vacunación, la inmunización de la población tiene un trabajo de muchos meses por delante. Así que seguiremos trabajando con la misma consigna, con el mismo respeto por esta enfermedad, sin subestimarla. Y, por supuesto, ahora sabiendo que se nos suma una tarea más, también de forma articulada, donde nuestras ciudades ya disponen de los centros de vacunación para ir a lo que nosotros entendemos va a ser el mayor de los desafíos, que es ir por la población en general. En el caso de Villa María, me puede corregir Sergio, estamos hablando casi de 29.500 personas a vacunar. Así que ahí va a estar centrado el esfuerzo y esperemos que, a través del diálogo, a través del entendimiento de los sectores y los actores, podamos afrontar esta segura segunda ola con mayor éxito de lo que hemos hecho la primera, teniendo un escenario mucho más alentador y positivo por delante. Gracias. Gracias. Gracias.